¿Qué significa soñar con desmayarse? ¿O soñar con que un familiar se desmaya? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbalaes de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención al video y al final te explicaré cómo hacerlo. Un desmayo representa una pérdida repentina de la conciencia donde la persona se siente débil e inestable por un corto periodo de tiempo y que casi siempre termina en la caída de quien lo sufre. Sin embargo, los sueños sobre desmayos y desmayarse no son muy comunes y cuando ocurren suelen representar un mensaje importante ya que soñar con desmayarse suele indicar que estás albergando algunas emociones fuertes con las que no quieres lidiar en este instante o que hay algunas cosas que no quieres enfrentar en este momento. La persona que tiene un sueño sobre desmayarse es posible que se sienta abrumada y presionada por estar evitando resolver algunos asuntos y es eso lo que se manifiesta en un sueño con un desmayo. Cuando en un sueño vemos que un familiar se desmaya o que un conocido termina desmayándose, puede ser porque nosotros vemos que esa persona tal vez no está haciendo algo de una manera diferente a la que nosotros creemos. Tal vez le hemos dado consejo a esa persona muchas veces pero ella insiste en no prestarnos atención. Y por eso vemos a este familiar o a este conocido desmayándose en el sueño. Nuestra mente es sabia y este sueño es una invitación a manejar eso que hemos querido ignorar antes de perder el control o la conciencia como en un desmayo. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti entonces dale me gusta a este canal, suscríbete y déjanos un resumen corto de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntale a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y por WhatsApp que con eso nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto. Suscríbanse y a soñar en grande.